¡Hola! Arroz, milanesa, tortilla, limón, entonces ya cuando lo juntas, es una bomba. Mis tacos favoritos son los tacos al pastor. ¿Por qué? Porque el sabor de la carne con la piña como que es muy rico y aparte como que también con el cilantro es muy fresco. Los tacos al pastor. ¿Por qué? Porque me gusta cómo los preparan. ¿Y algo más? Me gusta la carne enchilada. Los de barbacoa. ¿Por qué? Sí, porque saben ricos con limón y sal y salsa y los condimentos que llevan, se saben buenos. Y bueno amigos, después de preguntar a varias personas cuál es su taco favorito, hemos llegado a la conclusión de que el taco preferido de las personas es el taco al pastor. Mi nombre es David Navarro y no olviden escuchar la 99.1 FM. Hasta la próxima.